Hoy te vengo a decir en el nombre poderoso de Jesús, vamos a tener fe, vamos a estar convencidos que aunque no veamos, eso va a suceder visualmente, imaginariamente, espiritualmente, yo veo que llega a eso. La dosis diaria con William Arana Para que juntos comencemos a vivir Como ustedes saben, soy un hombre que me muevo en la fe, me muevo en ese poder que Dios tiene y ejerce sobre nosotros a los que le creemos, porque la fe produce milagros, porque se los he dicho también en muchas dosis, no porque yo lo diga, sino que la palabra de Dios me enseña que sin fe, o sea sin creerle a Dios, es imposible agradarle a Él, o sea que es necesario que nosotros le creamos que Él existe y que Él sabe recompensar a quienes lo buscan. Eso está en hebreos, en el manual de instrucciones. Entonces cuando yo hablo de fe, yo tengo diferentes maneras de actuar o de proceder a cada una de ellas. He visto que inclusive usa al enemigo, al chanclas, al cornudo para bendecirnos. Yo me imagino esa situación cuando hay mucha gente mirando, personas que les gusta ser testigos de los milagros que Dios hace, pero a veces la gente no se arriesga. Y yo tengo a Dios cerca de mí para recibir el milagro. Sin embargo, hay gente que a veces viene a criticarnos y como alguna vez le conté una historia, una persona se acerca con un mercado a una persona que tenía mucha hambre y le dice, mire, le tengo que suplir yo porque usted, su Dios, no le suple. Y esta persona dice, es que el Dios que yo tengo es capaz hasta de tocar al enemigo, aquel que no cree, para bendecirme a mí. Y eso es lo que pasa. Y hay una historia que le quiero contar hoy. Y es que hace muchos años una persona, un francés llamado Charles Blondin, caminó la cuerda floja a través de las cataratas del Niágara. No sé si usted sabe esta historia. Y había una multitud reunida allí mientras él regresaba con éxito a su lugar de partida. O sea, lo logró. Y después de haber cruzado y haber logrado pasar este reto, él dice, ¿Quién cree que yo puedo cruzar de nuevo las cataratas del Niágara? Esta vez empujando una carretilla. ¿Quién cree? Preguntó este hombre. La multitud empezó a gritar, ¡ah! ¡Creemos! ¡Creemos! Entonces nuevamente Blondin dirige esa carretilla con éxito a través de las cataratas de regreso. Y muchos espectadores lo aplaudían. ¿Quién cree que puedo cruzar las cataratas del Niágara por tercera vez? Dijo otra vez Blondin. Pero esta vez con una persona en la carretilla. Y la multitud empezó a aclamarlo y a decirle, ¡Sí! ¡Te creemos! ¡Te creemos! ¿Y quién será el que va a ser voluntario? ¿Quién va a ser mi primer voluntario? Y ahí hubo un gran silencio. Ninguna persona tuvo la misma fe que tuvieron en las primeras dos veces. Después de todo lo que habían visto, la gente era muy probable que tuvieran esa fe genuina que Blondin podría caminar de nuevo en la cuerda floja. Pero esta vez con una persona dentro de la carretilla. Y sin embargo, no creyeron lo suficiente para estar dispuestos a tomar ese riesgo y entrar en la carretilla. ¿Qué me refleja esta historia? ¿O qué nos refleja esta historia? Refleja que nuestra relación con Dios es muchas veces así. Nosotros vemos cómo Dios le provee a otros y hace milagros en otros. Pero no creemos que lo pueda hacer con nosotros. Nos emocionan las historias de la Biblia, las creemos, esas que te cuento casi a diario, pero no creemos lo suficiente como para arriesgarnos y ver milagros en nuestras vidas. ¿Sabe una cosa? Hay una diferencia entre creer lo que Dios puede hacer en otras personas y creer que Dios puede hacerlo con nosotros, que lo pueda hacer contigo o conmigo. Entonces, nos cuesta entender que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros una obra maravillosa. Y nos cuesta entender, abrir nuestro entendimiento para que toque nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento. Dile, toca nuestro corazón y aumenta nuestra fe. Porque yo creo que hoy tengo que decirte algo, súbete a la carretilla porque va a empezar a moverse y el que la va a dirigir es el Dios Todopoderoso. Y es falta de fe. Es que a mí me falta fe, William. Es que ¿cómo se obtiene la fe? Tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de eso que yo no veo. Te voy a dejar una tarea hoy. ¿Listo? ¿Te gustan las tareas? Vas a buscar en el manual de instrucciones, ahora lo que termine la dosis. Hebreos 11.1. Vas a ir a Hebreos 11.1. Y vas a leer eso. Y eso es la fe. Es seguridad de lo que yo estoy esperando. Es estar seguro de eso que inclusive no lo veo. La palabra espera viene de la palabra esperanza. Así que tú y yo tenemos que tener esperanza. ¿En quién? En Dios. En que estamos esperando eso que Él nos prometió. Eso que Él va a hacer. Así que primero oramos, después esperamos, para que después recibamos. No podemos primero recibir y luego creer. Eso no es fe, no. La fe es estar seguro de que vamos a recibir eso que estamos esperando. Así no lo veamos. Es estar convencidos que a pesar de que no lo vemos, ahí va a llegar. Porque todos podemos creer en algo que estamos viendo. Lo bueno es creer en algo que yo no estoy viendo, que no he recibido. Eso sí es fe. Eso es fe en Dios. Porque quiero decirte algo. Y te digo que existen muchas fuentes de fe. Hay gente que tiene fe en sí mismo. Otros tienen fe en los demás. Y es por eso que cuando esa persona les falla, tienden a desanimarse y a desconfiar en todo el mundo. Por eso el versículo clave nos dice que la fe debe ser ¿en quién? En nuestro amado Dios eterno y poderoso creador. En Él tiene que estar nuestra fe. Sin fe es imposible agradarlo a Él, a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe. Y que sabe recompensar a quienes le buscan. Entonces, hoy te vengo a decir en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a tener fe. Fe en Dios. Vamos a estar convencidos que aunque no veamos, eso va a suceder. Porque de eso se trata. Que no estamos viendo lo que vamos a recibir. Pero visualmente, imaginariamente, espiritualmente yo veo que llega a eso. ¿Tú qué estás viendo? Yo una vez vi mi hogar restaurado y así fue. Yo una vez vi un hombre que podía predicar la palabra y que podía enseñarle a los demás. Y ese soy yo. Y porque eso lo vi, lo visualicé, lo creí por fe. ¿Qué es lo que tú tienes que ver por fe? ¿Qué es lo que tú quieres y necesitas ver por fe? Tu sanidad, tu hogar, tus hijos, tus finanzas. Hoy es un día de fe, ¿sabes? Hoy es un día donde se moverán las manos de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios. Yo estoy seguro que hoy es un día de milagro para ti. Hoy es un día de respuesta para ti. ¿Lo crees? En el nombre de Jesús verás tu milagro. Acabas de escuchar la dosis diaria. Producto que pertenece a Roca Estéreo. La verdadera roca la escribes con K.